Legítimamente dijo El diablo ¿Sabes? Es como... Ay, no... Están los detalles Es cierto, güey A nadie he conocido que le moleste una lata A nadie, a nadie No sé si ustedes ubiquen a Marta de Baile Es una persona cuya existencia conozco En contra de mi voluntad Según yo, tiene de que programas de radio Que luego se convierten en podcast Algo así La primera vez que yo supe acerca de su existencia Fue una vez que estaba en una junta administrativa Con los Café Infiniters Y estábamos checando el top 10 de Spotify El top 100 de Spotify Para ver qué tanto nos faltaba y qué tan lejos estábamos Y ahí nos encontramos que había una estupidez Que era el podcast de Marta y Diego Algo así, creo, no sé Eh, no sé Supongo que es una señora de esas A las que siguen los señores también Porque pues no estaba yo Legítimamente enterado Luego me enteré de su existencia Hace unos meses Cuando pues Pues se murió una anciana, ¿no? Una anciana de noventa y tantos años allá en Inglaterra Y armaron Armaron mucho drama al respecto Porque qué bonito ser uno de los pocos países En pleno 2023 Que todavía tiene algo como Realeza, ¿sabes? Que todavía tiene una monarquía Qué oso, hermano Qué oso Imagínate algo así, cabrón ¿Sabes? En pleno 2023 Pero... Pero bueno Pues se murió la señora ridícula, ¿no? De noventa y tantos años De Inglaterra Y no se preocupen Como pasa en todas las monarquías Rápido su hijo Otro ridículo Con dedos de chorizo Eh, pues ya se quedó a ejercer el puesto En el que desempeña ¿Quién sabe qué? Legítimamente sepa la chingada A qué se dedica la familia real De Inglaterra, güey Según yo no tienen importancia alguna Y son el equivalente a las Kardashians Y nada más viven precisamente De la gente viéndolos Pero bueno Entonces esta persona, güey Marta de Baile Se le ocurrió que... Que... Que le encantaría ser protagonista En este... Suceso Entonces se encontraba Según yo transmitiendo en vivo En... En el momento En el que se hizo pública la noticia La noticia esta De la muerte de la reina Y esta fue su reacción ¿Sabes? Yo siento que para todos los que crecimos Viendo a la reina Isabel Que mi hija me habló ahorita llorando Porque ella decía que era su abuelita Pero es muy conmovedor Porque es una figura histórica Es una figura que vivimos en nuestro tiempo Fue una de las reinas más importantes De todos los tiempos Y eso ya no está Qué triste, bro Para todos los ingleses Que escuchan este programa Donde quiera que estén Todos los ingleses que escuchan este programa Sí, güey Me consta, eh Legitimamente me consta Ya que es el programa más escuchado En todo el Reino Unido, güey Les mandamos nuestro más sentido Pésame Ay, no Terminó con un God Save the Queen Horrible Siento que Marta de Baile Fue de que una vez En su vida A Reino Unido Ya convirtió su personalidad Completamente en eso O bueno, más bien Nada más tenía ganas de mamar ¿Sabes? Tenía ganas de que Todo se tratara sobre ella Y bueno Ya pues Todo el mundo se burló de ella No hizo nada, ¿no? Todo el mundo prosiguió con sus vidas Hasta que De repente Hace unos días Volvió a tener relevancia Por un TikTok Que según dicen ella misma subió Donde te da según ella Lecciones de etiqueta Para recibir a gente Que te visita En tu hogar Pero acabo de encontrar Ahora buscando Que aparentemente Recién hizo eso TikTok Porque en su canal de YouTube Este video tiene cuatro años Tips para recibir bonito O sea, más bien Toda una emprendedora Mentalidad de tiburón Ay, vétala Tiene más suscriptores que yo No es posible Ah, pero menos visitas Todo bien Good ending, bro Good ending Toda una emprendedora Decidió que era una Buena idea Agarrar su contenido largo Y cortarlo en cachitos Que fueran fáciles de digerir Y subirlos a TikTok Después va a empezar A hacer streams también Pero bueno Entonces aquí está el video Supuestamente son tips Para recibir Hashtag Vivir bonito Me encanta cuando En el título del video Sabes, cuando en el título del video Tienen que ponerte Su nombre de usuario Una vez más Para recordarte quiénes son Y según yo De aquí salió el TikTok Vamos a ver el video completo El video fuente Para deleitarnos Para aprender un poco Acerca de etiqueta Y de cómo es que debemos De recibir a la gente En nuestras casas ¿Va? Si a ustedes les gusta Vivir bonito Hace toda la diferencia No, a mí no me gusta Vivir bonito A mí me gusta simplemente vivir Bueno, lo intento Pero yo vengo de una mamá Sí, todos venimos de una mamá Y yo creo que Eso es lógico, güey Es imposible no tener mamá Uno Es muy importante Tener bonitas costumbres ¿Qué quiso decir Con bonitas costumbres, bro? Sonó como Sonó como diputada panista Justificando Justificando Porque están en contra De los gays, güey ¿Sabes? Aquí en el pan Siempre se los ha inculcado Tener bonitas costumbres Tres Que el diablo Está en los detalles Atrevimiento de usar Esa sabia expresión Para algo tan pedido Pero, a ver Y van a hacer toda la diferencia A la hora de que ustedes Sirvan O reciban Alar un vaso de agua ¿Qué tiene de malo, güey? Te están dando lo que pediste Te están dando Ya hasta me dio toso otra vez Por sus p***adas Te están dando literalmente Lo que pediste, cabrón O sea, si estoy de acuerdo Con la noción De De tratar muy bien a alguien, ¿no? Cuando tienes invitados En tu hogar, güey Cuando alguien te visita Pero Pues literalmente es eso, güey Sabes, ofrecer agua Y ese tipo de cosas Y si te piden algo Pues dar lo que te pidieron Y ya O sea, literalmente Con eso dejas una buena impresión, güey No tienes que hacer este tipo de ridiculeces, güey Pero a ver, vamos a ver Normalmente todo el mundo Te trae un vaso de agua así Porque es lo que estás pidiendo así ¿Sabes? Porque lo que importa Es el contenido del vaso de agua así Pues está mal Objetivamente está mal Porque si nos vamos a un punto de vista De lo que tú estás pidiendo Tú estás pidiendo un vaso de agua No estás pidiendo una charola Con una jarra de agua ¿Tiene unas tijeras también? ¿Qué es eso? Un vaso Una servilleta coctelera Una bonita charola Una hielerita con hielos Ah, ok Pensaba que era una hielera con azúcar, güey Su pinza Y una jarra de agua Súper fácil de hacer, ¿por qué? Porque hay todo tipo de servilletitas Tengo que Definitivamente voy a tener que explicar Sobre estos, güey Mira, Marta Estos los puedes usar varias veces Aquí pones el vaso Que le vas a dar Tú dices y ya, güey Literalmente es su único propósito De estas porquerías, güey Anotado Le llevo el garrafo ¿Me puedes regalar un vaso de agua? Sí, permíteme tantito Permíteme tantito Ven A ver Vamos a proseguir Vamos a proseguir Porque según yo se pone peor Y también existen estos rollos Justamente de servilletas Una vez más Una vez más Reusable Confiable Vienen en diferentes colores Y las pueden ustedes separar Y poner en su charola Tengo otra charola Con un ejemplo De Marta de Baile Home Marta de Baile Home, güey Tiene marca Imagínense qué bonito Que alguien llegue a su casa Y pide un vaso de agua Y ustedes desaparezcan Con esta monada Pues no, porque yo te pedí un vaso de agua Nada más objetivamente El vaso de agua es lo que quería Pero ya entendí, Marta Si voy a tu casa Lo mejor será que lleve mi propia botella Mi propia botellita de agua, güey Yo siempre ofrezco whisky, güey Entonces, todo bien Sí, acabas literalmente Con las dos cosas Que específicamente Acabas de pedir Con literalmente Las dos cosas Acabas de pedir No más Ayer añadió Un refresco De dieta Ayer añadió De dieta Y te traigan esto Obviamente es la misma charola El diablo Es que no puede ser Legítimamente dijo Legítimamente dijo El diablo ¿Sabes? Es como Ay, no Están los detalles Las latas son feas Es cierto, güey A nadie he conocido Que le moleste una lata A nadie A nadie Esto ya es realmente Un nuevo nivel de No sé Aceptémoslo No, no son feas Son latas Y ya Cumple su propósito Entonces Entonces Alguna vez en un restaurante Fui a comer Y de repente vi Que todos los refrescos Los llevaban Con este calcetín Y dije Esto no puede ser Es una belleza Entonces le pregunté Al capitán de meseros Dónde hacían esto Y me dijo que Una conocida suya Que era costurera Se dedicaba a hacer Estas funditas Una funda para una lata, güey Y mandado a hacer Aparte Eso es peor todavía Tenemos, por cierto De todos los tamaños Todos los tamaños, güey Qué dedicación Da un calcetín Y les digo algo Es una cuestión De qué flojera Pero es una cuestión De disciplina Pero aparte Si pones Si tienes la lata En el refri Inevitablemente Bueno, es que está mal Tener latas en el refri Pero inevitablemente Se queda como mojada En el exterior Eso haría que Lo mojado del exterior Lo absorba El calcetín Que le está poniendo Ahí en cuestión Que es horrible Ya llegó el pan dulce ¿Quién quiere? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Literalmente así es Como te lo venden Directamente En el globo Aparte por lo que veo Porque así son Las charolas del globo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Ya, pero está teniendo Un orgasmo Definitivamente ahí Viendo esa pinche charola De vidrio Estas torres O portapasteles Los venden en todas partes Tenemos hasta en Marta De baile home Promoción otra vez No son nada caros Cuentavientes Se dirigió a la gente Como cuentavientes Legitivamente Si tú visitas La casa de alguien Y te recibe De las maneras En las que te sugiere Aquí que te reciban Ten cuidado, güey Esa persona Tiene psicopatía, güey Así recibía Jeffrey Dahmer A la gente En su depa, güey Ay, sí Me encantaría un té negro Me trastorna Me trastorna Gran expresión, eh Me trastorna Finalmente es la peor expresión Que he escuchado En el español, güey Tip número 5 Ay, tiene más No puede ser Claro, me encantaría queso Sí, sí, sí Yo también Ajá, yo también Cuando visito gente Digo, güey Quiero queso Agua No Café, no Quiero un queso Por favor, güey Llevo todo el día Legitimamente Queriendo queso Quiero queso Dame queso Te dieron lo que pediste Y aparte unas pinches galletas Miren qué bonito Servir el queso Con galletas Así Es lo mismo Suscríbanse a nuestro canal Para que reciban Toda la información Cuando subimos nuevo contenido I know Pues gran video De cómo espantar gente Cuando te visitan De Marta de Baile, ¿no? Suscríbete Si quieres ver más Y no se te olvide compartir Hasta la próxima Y acuérdense Compartan información Share knowledge Es como Please keep sharing The love and the knowledge A veces es como Tan mal O sea Legitimamente Siento que ya Es llevar Más allá Lo que se conoce Como Regla de Etiqueta O como educación Cuando alguien Te visita Ya es simplemente Exagerar Por exagerar No espero mucho De un canal Que ven señores Un canal que ven señores Que tiene videos Como 6 hacks Para verte más joven No lo voy a ver No lo voy a ver Ya sé que les encantaría Que lo necesito Y van a decir Que lo necesito Y así Pero no lo voy a ver Básicamente lo que está diciendo Es llevar a un nivel Obsesivo En recibir a alguien Si quieres que te reciban así Ve a un restaurante No a la casa de alguien Simplemente no hay manera De que alguien tenga Tanto tiempo libre Para llevar a un nivel Tan ridículo En recibir a alguien en casa Solamente me puedo imaginar Que esta persona Legitimamente es tan excesiva Y tan obsesiva Absolutamente Con todas las cosas Que hace Y vamos a ver Marta de baile Home Vamos a ver productos No f***ing way bro No f***ing way No f***ing way Shampoo y Y acondicionador Marca Marta de baile Hermano Lo que no encuentro Es su marca de cosas Así como de De casa Pero pues Literalmente Yo creo que no No jaló eso De Marta de baile Home Porque ya salen Por los productos De lentes Belleza Y cosas así Pero ya no sale Nada de hogar En la descripción Del video No viene en la página Seguramente Ni le sabe Ni le sabe al youtube No, no viene nada En la descripción No sé En fin Muy mal video Sinceramente Estaba más feliz Cuando no estaba enterado De quien era Marta de baile Y que miedo Que esos sean Los estándares Que tiene Para recibir a alguien En su hogar Porque entonces Imagínate Hacían de ser Los estándares Que tiene Para absolutamente todo Que miedo La vida es Constantemente Imperfecta Y precisamente No todo sale Como uno lo planea Y a veces Hay ciertos inconvenientes Especialmente Si tratas de hacer todo De forma tan metódica Y tan excesivo La vas a pasar Muy mal Pues nada Al lado de todo Se nos olvida Hasta que Salga con una ridiculez Similar Dentro de unos meses That's Marta de baile Everybody Yo me quedo un rato Con la gente de Twitch Y Y Gracias por ver el video.